Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal de Charly y Pachimito. Estamos ahorita en la estación, vamos ahorita a un festival de comida ecuatoriana, estamos aquí con las camisetas ecuatorianas. Yo también tengo la mía, la tengo acá en la mochila, solo que como no estoy dando la lactar a mi bebé, no puedo porque es hasta acá arriba, es cubierta. Pero bueno, ya estamos aquí y ahorita ya les recuerdo un poquito más. ¡Gracias! Amigos, ya llegamos, estamos aquí en la parada de Post Hall. Es así como se ve por aquí. Y ya vamos a ir hasta el lugar donde es el festival de la comida ecuatoriana. ¿Cómo me enteré de esto? Porque una amiguita que también es youtuber de aquí, de Londres, bueno de Inglaterra, ¿no? De Londres, me informó. Y bueno, en buena hora porque pues así vamos a pasar un día muy bonito, agradable, en familia, para que nuestros hijos compartan la cultura y la comida ecuatoriana. Y lo bueno y lo más bonito de todo es que nos vamos a conocer en persona. Así que bueno, estamos muy contentos. Por aquí estoy, por acá está mi papi. Amigos, miren, ya llegamos, estamos justo aquí. Y miren amigos, tengo una amiguita ecuatoriana también, con Blanca. El perro, un perro por ahí. Vámonos para acá. Miren, ya finalmente nos podemos conocer. Ella es ecuatoriana. Aquí vive, así, ahí. ¡Ay! Y ya estábamos como despejados por eso. Pienso que no puedo grabar. Ay, sí, papi, ya va. Bueno, aquí la frase cambió a mi leca. Estamos muy contentos de estar aquí. Primera vez, primera vez, ¿no es cierto? Primera vez de Chari, primera vez de mí que he venido acá. Tenemos otra idea. ¿De reservar los meses? No reservamos los meses. Ha sido de, ¿qué más? Ah, ha sido un puestito, no más de comida. Pero bueno, aquí vamos, no sé cómo, pero vamos a probar. Sí, vamos a probar. Llegamos aquí con la compañía Grasa de Malia. Miren, amigos, así se ve por aquí. Estamos contentos. Vamos a ver, vamos a hacer. ¿Qué quieres, Chari? Un encebollado, un hornado. ¿Qué se te antoja? Vamos a ver qué pedimos, amigos. No, me llama, por favor. El encebollado está aquí. Vamos a probar. Ya. ¿Qué es esto que hay ya? A ver, un encebollado y una porción de tostada. Bien, amigos, estamos aquí. Estamos viviendo ceviche, hornado, pitas, tistadolones, amales, empanadas. Vamos a ver qué pedimos. Y muchas de los platos. Mira, ahí está el mío, es aquí. Un encebollado, ¿no? Y una porción de tostada y chocho. Yo quiero ceviche, un ceviche mixto. Miren, amigos, el ceviche. Aquí tenemos ceviche y empanaditas colombianas. Amigos, aquí estamos probando el cevichito. Miren por aquí. Vamos a probar qué tal es este. Ya lo probé. Está rico, solo que tiene mucho aceite para mí. ¿Visto? La empanada también está rica, es empanada colombiana. ¿Te gusta la empanada? Sí. ¿Me les he dicho? Sí. A Pachulito le ha gustado. Seguimos probando. Seguimos probando. Miren, 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 camaroncito. Aquí ven camaroncito. Camarito. ¿Nom? ¿Una vez al año no hace al año? No. Así está el panorama por aquí, por aquí, sigue llegando la gente, te suscribirás en verdad, te suscribirás en verdad, te suscribirás en verdad, nos vengan a este lugar, nos quedan agudidos en Ecuador y no saben como hacer un ceviche, vengan acá, si, bienvenidos a todos, seguimos grabando y informándoles de que estamos, Pachulito, te estás divirtiendo, por aquí ya te va a dormir un poco, nos estamos despidiendo, muchas gracias por venir, claro que nos vamos a contar, no cuentan con lo que esperábamos, pero para una próxima, bueno, valió la pena conocerlos, la próxima, la próxima, yo creo que vamos a hacer otro tipo de video profundo, ¡Sí, sí, 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 tenemos que ir a visitarlo, vayan a visitarlo en su canal, aquí les dejo el link donde la pueden visitar, en su canal de YouTube, manita arriba para que se suscriban amigos, un abrazo con todos, nos vamos, ¡Nos! ¡No! ¡Miren si está todavía por aquí! Amigos, les cuento que nos íbamos a hacer en los botes Pero resulta que mi bebé se durmió Y nos entretuvimos también viendo el show tan bonito que estaba haciendo este señor allí Entonces bueno, decidimos mejor hacer los botes en otro momento Cuando el niño esté despierto para que también pueda disfrutar de los botes Que estaba muy cansado en la fiesta latina Se cansó mucho y pues ya le tocaba dormir Miren, aquí están vendiendo frutita Y hay bastantísima gente, como ustedes no se lo pueden imaginar No, yo no quiero entrar a T-Model otra vez La verdad que no me gustó ese museo Solo una cosa me gustó del museo que fueron las obras de Picasso De ahí lo demás de verdad había muchas cosas del liberalismo Que no va conmigo, no es lo mío, no me gusta Así que yo paso con este museo De verdad que me quedó una experiencia un poquito amarga Pero amarga, o sea Mi hijo vio cosas que para su edad pienso que todavía no debe de ver O sea, no Muy abierto ese museo Muy abierto O sea, con decirle que habían personajes desnudos allí Mostrando sus cosas No, no, no Para mí fue muy fuerte ese museo Para conmigo fue muy fuerte Bueno, aquí miren Ahí está lo de los botes que les digo Que nos queremos hacer Pero es que mi pachulito chiquito estaba dormidito Se quedó dormidito Así que bueno, vamos a ver qué hacemos por aquí Seguimos disfrutando de Londres Está un día muy bonito Está súper súper caliente Yo estoy acalorizada con esta ropa que llevo Helados por todos lados Vamos a seguir disfrutando de este día bonito Entramos amigos Miren, así es como se ve aquí adentro Aquí tienen un cafecito Todo Ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran Y vuelven a salir por esa puerta Sin pagar absolutamente nada Nada Miren amigos Es así como se ve aquí adentro Ustedes nada más Cogen lo que ustedes quieran Y lo llevan Y salen sin pagar Aquí tienen estas funditas Salen Y ya eso es todo amigos Salimos de aquí Fue un video muy cortito Rapidito Y Un poquito Nos sentimos medio raros Porque uno entra Sale como que te estás robando las cosas Pero bueno No, te están cobrando Directamente a tu cuenta Ellos van mirando allí O sea, lo que tú coges No sé cómo lo hacen Pero bueno Piden el código que tú tienes Y con el código que tú presentas De tu cuenta de Amazon Ya te van descontando Lo que compras Bueno, ahí van nuestras compras Está haciendo un rico sol Compramos unas cervecitas Para tomar y disfrutar el sol Y bueno Un par de cositas Para picar también Que está súper rico Miren Tiene comida también Ah no Esto es otra cosa Amigos, perdón Amigos Estamos aquí Miren Ha bajado la marea Estamos caminando Por aquí Por el río Tamesis Miren qué bonito Bajo la marea Y podemos caminar por aquí Tener esta vista preciosa Por allá Miren toda la vista Tan bonita que tenemos Miren qué bonito Y aquí alrededor También hay personas Que se quedan Toman el sol Miren Acaba de bajar la marea Esto estaba todo Miren Hasta dónde estaba Todo de lleno Miren Hasta acá arriba estaba Todo eso estaba Claro Pueden disfrutar Esa partecita Allá que está cerca Pero todo esto Está bajando la marea Hola papi Hola Miren el sol Qué bonito Qué bonito Qué bonito Así que estamos por aquí Disfrutando De este dominguito Hoy domingo Allá hay un pequeño puentecito Papi Miren esos cisnes Qué hermoso Mira papi Los cisnes Qué bonito Amigos Nos vamos a despedir De este pequeño videíto Que lo hemos preparado Con mucho amor Como siempre Espero que estén bien Que no se olviden De suscribirse Y darle like Y darle like A nuestro canal Miren estamos justo aquí Son las 8.6 No sé si puedan ver Bueno creo que no Pero bueno Estamos por aquí Justo debajo Del ojo de Londres Estuvo muy bonito El día Gracias a A Blanca Richardson Por acompañarnos El día de hoy Aquí les voy a dejar Nuevamente el link De ella Para que la sigan Que la apoyen Su canal Y nos estaremos viendo En nuestro próximo video Fue una tarde Una mañana Bueno una tarde Porque nos encontramos A la una de la tarde Súper bonita Con su familia Con la mía Que nos encontramos Y qué bonito Poder conocernos Entre ecuatorianos Latinos Que estamos aquí Y poder apoyarnos De esta manera Vayan a darle mucho amor Al canal de ella Y bueno Nos estaremos viendo En nuestro próximo video No se olviden Que los quiero mucho Chao